hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina aquí les vamos a preparar oye que no le haya preguntado a ella que me estaba diciendo usted pescado forrado vamos a preparar ahora y para que usted para todas no porque no va a receta de la maruca de la maruca y la y la y la joana y la ya que le va a ser de pescado forrado con que usted con arroz y siempre se se apoya en esta onda ya que le enseñó a cocinar pero yo siempre con la mi hermana y mi mamá cocinaba siempre estaba ahí de mezclar a mí lo que me dijeron mira como siempre de ahí usted ahí viendo no pues si queriendo aprender va no porque si usted te riera esmero de cocinar y le pusiera a ver con su mamá cocinada bien yo así me pongo bueno entonces gente ahora van a hacer este pescado forrado gente 7 que esperemos les guste esta receta para que ustedes la pueden hacer ahí donde quiera que estén oigan y bueno pues yo aquí ya voy a hacer el arroz si no saben cómo se hace bien mónica no yo no sé cómo hacerlo obvio yo no sabía que iba a zanahoria tanto así mónica es bueno porque hay un arroz precocio y un arroz blanco y el arroz precocio no se le echa eso bien pero yo siento que agarra más color entonces aquí está la jacqueline haciendo el arroz y usted es obligación de que el arroz vaya con el pescado porrado o no porque cómo va a ir que ve bonito porque como ahí está una chef famosa y 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 Ahorita vamos a batir el huevo Eso En uno de chino En uno de chino En ese dele Está llevado así de pícara No, hay que pegar ¿Van a batir el huevo ahorita señores? ¿Cuántos huevos va a ser usted? Tres huevos Tres huevitos porque solo es un pedazo Son tres pedazos Miren, ahí está la ruta, la jacqueline La ruta, la jacqueline ¿Y cómo lo va a batir usted? ¿Con la mano? Ah, como aquí no hay volada Es que ya va Sí, por qué Es buena que no se me vaya a cortar mucho Que ya me cae mucho Si usted no tiene bastidor en la casa Bátalo con la mano Háganlo en un recipiente En un plato Y con una cuchara Y solo con una cuchara 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 Para rellenar el pescado Sí, huevo El huevo Mira la cuchara ¿Las cuchara Sigue? El gallo Sigue Deja de las penas Mira la otra Sigue Ay Dios También chapa Maruca yo vengo a ver el huevo pero está bueno bien delicado igual que yo vaya mucho miren hay que al huevo el pescado forrado al estilo Jacqueline aguado pescado forrado al estilo Jacqueline aguado le vamos a poner el título ahorita va la salsa maruca y eso que es Jacqueline lo que va a hacer ahí la maruca es como un recaudo o algo así bueno entonces ahí lleva miren donde yo le enseñé que lleva chile tomate y cebolla miren chile tomate y cebolla ahí está es para hacer el recaudito para hacer galletas ya va a estar ya va a estar ya casi vaya ahorita que va a venir usted ahorita le le vamos a echar la verdura la verdura oiga la blanca como le hace para ella dice ella solo con verdura a nosotros también a nosotros también a quien le gusta que que ay ay va lo que les enseñé yo del chile tomate y cebolla miren un restaurante bien rico ahí está hay que tapar bueno entonces les vamos a enseñar vamos a dejar hasta aquí ya porque eso es todo si solo y aquí solo hasta que esté no más vale entonces gente les vamos a dejar hasta aquí esto solo la fotito que les vamos a enseñar ya en la portada o vamos a ver si regresamos un otro videito otro pequeño videito para para enseñarles ya al final porque ya estuvo el arroz también así de que ya ya casi está todo está bien pegado el panso solo les vamos a mostrar la fotito ahí gente oigan porque esto ha sido un proceso así de que esperemos les haya gustado esta receta carito digo yo una palabra ahí bueno entonces allá está el arrocito también miren gente ahí les vamos a enseñar la foto a ustedes así de que bendiciones grabemos final dice para ella se escuchó una voz que mi nombre llamaba jaja la maruta la blanca como le pone para nabo el plato dice baja Mónica no está nabo se ha ido que rico mucha yo nunca bueno si va la vez pasada probé pero este pescado debe ser más bueno porque es el que no tiene espinas va a gustar bueno entonces mucha como dijo usted bonita en el video anterior nos despedimos en el minuto anterior nos despedimos pero vuelva a despedirse esperamos que les haya gustado si quieren venga a probarla venga a probarla va a ir ahí la llevada vamos a poner para que vean la claridad de la foto miren que rico hola mamor cosito venite ahí en la mesa le voy a tomar la foto entonces gente como dijo Johanna esta ha sido la receta por hoy esperemos que les haya gustado y a Maruca la va a probar antes de que termine el video probarla por Maruca espérate la foto la foto la foto va a Maruca hoy si probarla quiero probarla quiero probarla quiere probarla a la Maruca dice la pescada miren la pescada esta rico el pescado esta rico entonces nos despedimos de esta receta esto ha sido todo por hoy esperemos que les haya gustado bendiciones bendiciones gracias gracias estoy ya con mis horas bendiciones nos despedimos hasta la próxima bueno nos despedimos